de las trancas es un tema que cada día tiene matices distintos. Esta vez el concejal Víctor Sepúlveda denunció el robo indiscriminado de aguas, una situación que se está registrando en ese sector de la precordillera de Ñuble. Los antecedentes los manifestó en la siguiente nota. Bueno, la semana pasada concurrimos en una visita inspectiva. Cinco concejales a lo que es el predio termal que pertenece a la municipalidad de Chillán. Concurrieron los concejales Huete, dirigido a Olazabal, Joseph Careaga, Juan López y el que ha dado la Víctor Sepúlveda. Fuimos los cinco concejales, pero primero fuimos a ver lo que es el predio, el acceso a las trancas, donde se ubica prácticamente la cafetería que está concesionada por el municipio, como también todo lo que recorrimos es donde está la cascada que es el Velo de la Novia, conocido por todos los chillanejos. Ahí prácticamente ha habido una usurpación del terreno por particulares que son colindantes con el predio termal, pero prácticamente es un yepo de mangueras. Recordemos que la cascada del Velo de la Novia es una mirada turística que cuando toda la gente que concurre al predio termal veía esa cascada que corría Agüita, hoy día se han instalado desde lo más alto de la cascada más de ciento y tantas mangueras de alta dimensión y prácticamente han secado todo lo que significa esa parte del arbolado que hay ahí nativo y que prácticamente se ha secado y prácticamente es un daño ecológico al ecosistema de ese lugar. Nosotros en el próximo consejo municipal, los cinco consejales, inscribiremos el tema de la Comisión Temas porque nos parece muy lamentable lo que está ocurriendo allí, un dejo enorme de parte del municipio. Nosotros ante el presupuesto municipal del 2019 dijimos al señor alcalde y a todos los equipos técnicos por qué no se elaboraba un proyecto para intervenir ese lugar de las trancas con un proyecto turístico, recuperar ese lugar para Chillán, para la comunidad, para el turismo. Y bueno, podríamos enumerar otros lugares que recorrimos como Valle Hermoso, el Hotel Nevao que también son parte del patrimonio de la municipalidad pero entregada en concesión, pero también hay unas mejoras, pero sí nos preocupa lo que significa el acceso a las trancas. Es el lugar que más nos preocupa porque hay un abandono, una poca administración por parte de quien corresponda y a nosotros como consejales nos competen fiscalizar lo que es y bien patrimonio de la municipalidad de Chillán. Y ahora vamos al comentario de fe en la voz del pastor y docente Patricio Molina en esta entrega de noticias. ¿Qué doble lectura se puede extraer del incendio de la Catedral de Notre Dame? Gracias por quedarse en sintonía. Fue impresionante e impactante ver en vivo cómo un voraz incendio quemaba parte de la Catedral de Notre Dame. Para aquellos que un día la visitamos y además de conocer su contexto político, religioso, social y cultural, nos produjo una sensación muy especial. Siglos de historia se quemaban junto con la imagen virtual del jorobado allí en lo alto en la torre de Notre Dame. Con ellos se avivan y algunos se atreven a predecir hasta el fin de las religiones, como si éstas dependieran de un proceso evolutivo en el que el ser humano deja atrás la fe para abrazar un futuro en el que Dios no tiene cabida. En otras palabras, como si la fe dependiera del hombre y no de Dios. En este contexto en Chile, con todos los últimos escándalos religiosos, cobra más fuerza la casiústica progresista, atea y agnóstica de ir borrando todo vestigio de Dios, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo donde esta corriente ya partió hace algún tiempo. Las teorías secularistas que quieren borrar a Dios del presente y dejarlo en un reducto de la historia, sin embargo, tropiezan con la realidad del hambre espiritual, que forma parte de la misma esencia del ser humano. Ante la Notre Dame que se quemaba, la emoción llevaba a miles de personas a arrodillarse, cantar y orar, amén del vacío existencial que solo puede ser llenado por Dios. Hace tiempo se lucha para extirpar la religión y a Dios de nuestra sociedad. Se pretende sacar la clase de religión de nuestras escuelas para ir quitando los valores y principios cristianos que muchas familias ya desecharon y que algunos pueden ser el único bastión de fe y de la palabra de Dios en las escuelas, por ejemplo. Es sintomático y providencial decir que la catedral se quemó el mismo día que hace algo más de un siglo se hundía el Titanic. Los esfuerzos humanos son todos, en un sentido, herencia de Babel. Podemos esforzarnos e incluso construir belleza, pero ésta no permanece. El resistirse y oponerse a Dios de manera soberbia llevó al Titanic a hundirse en su viaje inaugural, habiéndose dicho que ese barco tan magnífico ni siquiera Dios lo podía hundir. Semejante altivez y soberbia llevó al ícono de la economía y poder moderno las torres gemelas a caer desplomadas ante la vista, en vivo y en directo, de todo el mundo. Notre Dame, el Titanic y las torres gemelas podían ser hermosas, pero no eran divinas. Los esfuerzos humanos son todos, en un sentido, herencia de Babel. Podemos esforzarnos incluso a construir belleza, como decía anteriormente, pero ésta no permanece. Tarde o temprano, la destrucción nos alcanza. Es en esa realidad que el libro de Eclesiastes describe como vanidad de vanidades, donde el Evangelio brilla con mayor fuerza. Hace casi dos mil años, una cruz parecía romper con el proyecto y los sueños de un hombre y sus seguidores. Hoy es Notre Dame. ¿Qué continuará? Nuestros proyectos, tarde o temprano, se destruyen. No así la obra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice la Escritura. Y añade, dura cosa es dar coces contra el aguijón, y ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra la Iglesia. Dios es soberano y todopoderoso. El que tenga oídos para oír, oiga. Maranata. Muchísimas gracias, Pastor. Nos vamos ahora nosotros a la pausa y volvemos de inmediato con el informe del tiempo. Millonario Plan de Recambio de Micros anunció Intendente y el Ceremi de Transporte esta jornada. En tanto, el bombero recibirá importante donación de 19 carros bombas para distintas realidades de la región. Este próximo domingo se vive la fiesta de Quasimodo. Una de las actividades principales la realiza la Parroquia de Quirigüe. Y comienza a gestarse nueva instancia del motocross enduro. Así se vivirá una fiesta del mundo tuerca. Nublado, probable lluvia durante la madrugada, variando nubosidad parcial en el día, es el reporte entregado por la Dirección Meteorológica de Chile. Según los antecedentes recopilados, las condiciones climáticas serán las siguientes. En la zona de Chillán, 8 y 17 grados. En la zona de San Cardos, 8 y 17. Y en Coquecura, 9 y 15 grados. Los días terminarán prácticamente despejados en toda la región del Ñuble. En Bio Bio habrá Concepción con 10 y 15 grados. Los Ángeles, 8 y 15. Lebu, 10 y 15. Detalles también que indican lluvia durante esta madrugada, variando posteriormente a prácticamente cielo despejado. Esos son los datos de las temperaturas y el informe meteorológico. Calidad del aire para las próximas horas. Buenas. No hay medidas restrictivas. Muchísimas gracias por la sintonía. Hasta una nueva edición de Noticias. Aquí, en la pantalla del Canal 20. Canal 21. Con el alto auspicio de Dental Company. Presentó Noticias 21. Noticias 21.